Mi nombre es Albolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapa. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos su Norte. Continuamos aquí en 87.7, Ciudad de la Costa FM. Y bueno Daniel, se nos viene un mes muy especial y ¿vamos a entrar al espacio? Vamos. Bilú, bilú, y de ahí, hermosa, hermosa luna. Hue, hue, y de ahí, fuego, fuego, luna. El fogón originario. Bueno Ricardo, en este espacio de nuestro fogón originario hoy traigo para leer dos propuestas. Estamos en el mes anterior a las desgracias de Sal Si Puedes, ¿verdad? Pero uno que está constantemente leyendo las cosas que hizo Rivera, los preparativos para la celada que le tendió a nuestro ancestro. Todo marzo es un mes nefasto también. Los comunicados que se iban sucediendo de Laguna a Rivera, de Rivera a Laguna. Justamente ahora estoy leyendo el libro El País Charrúa. Y bueno, está ahí justo en la parte que habla sobre el tema de Sal Si Puedes. Yo quiero integrar este mes, quiero integrar la lucha no solo de nuestros pueblos charrúas y minuanes, porque también los minuanes fueron eliminados en esa, los poquitos minuanes que quedaban fueron eliminados también en esa matanza. Quería integrar la, leer un poema que habla de la lucha de toda la América, de toda América, de toda nuestra América. Pero no toda la América, solo la América, que no es América, sino, ya lo voy a leer, sino de nuestros hermanos animales también, que están integrados a esa lucha. La América de hoy, pero la de otro momento de la... Exactamente. En realidad, este... El propio título de este poema que voy a leer, ya habla de... De esa América que no queremos. O sea, de esa América que sí queremos, y que no se nombre más América. El poema se llama Aby Ayala, la mal nombrada. Soy la huipala flameante, rebelde y multicolor. Soy una parte de la Pachamama, cansada de ver sufrir a sus hijos. Soy el puma sobreviviente, negándose a vivir en cautiverio. Soy el yagüareté solitario, intentando salvar mi piel. Soy el charrúa porfiado, que no sabe de religión ajena. Soy Lautaro, el valiente, pronto a guiar a su pueblo. Soy Tupac Amaru, torturado, gritando que se multiplicará. Soy la verá corredora, escapándole a los alambrados. Soy Juan Calchaquí, íntegro, defendiendo su valle. Soy la memoria de los quilmes, nunca vencidos en batalla. Soy el campesino arraigado, peleando contra la minería. Soy el siuj renegado, que no pierde su espiritualidad. Soy el guaraní Kaiowa, que no quiere que le invadan su tierra. Soy todos los pájaros de la selva, que cada día es más chica. Soy el yagüareté de arroyos y ríos, casi extinguido, sin atacar al hombre. Soy Rigoberta Menchú, que no me callo ni me callaré. Soy miles de tribus perdidas, encontrando sus descendientes. Soy la mujer indígena pariendo, con esperanza en el futuro. Y también soy la usamenta de baimaca, que quiere descansar en la tierra. Bueno, fuerte esa unidad, pasando por caciques, por mujeres y por los hermanos de animales también. Exactamente. Juan Chalimil Calchaquí. Hay un valle que hoy se llama Valle Calchaquí en Argentina. Queda en el noroeste argentino. Cercano, serían los pueblos que limitaban con los incas, que después fueron culturalmente, antes de la conquista española, fueron tomados por la conquista. Pero Juan Chalchaquí era un cacique de caciques en su tierra. Sí, y muy porfiado. Muy porfiado. Muy porfiado. Nunca vencido. No, pero los que nunca fueron vencidos fueron los Quilmes. Los Quilmes fueron... Juan Chalchaquí desde las montañas, ¿no? Claro, pero fue Chalchaquí y terminó muerto. Sí, sí, sí. Pero los Quilmes tuvieron que entregarse porque los mataron de sed. Yo leí un libro que no está bien nombrado, el libro. Es un libro argentino. No importa quién lo escribió, porque en realidad el hombre lo hace desde una visión tan occidental que me enferma un poco. Pero igual da el punto, algunas cosas equeológicas muy interesantes. El libro habla, dice, los indios o los pueblos indígenas en Argentina. Y en realidad habla solo del noroeste argentino. No habla de Pampas, no habla de otras cosas. Y habla de la forma como los indígenas habían ideado sus ciudades defensivamente. Era facilísimo entrar a la ciudad de esa gente. Lo imposible era salir. Pero claro, los españoles venían de otra cultura, de otras técnicas de guerra. Y entonces los asediaron, no entraron a la ciudad. Y los Quilmes se vieron rehenes de morir de hambre y de sed y tuvieron que entregarse. Nunca fueron vencidos en batalla, pero fueron vencidos de hambre y sed. Pero bueno, es una de las cosas crueles. Y yo quería integrar en este mes que la lucha no ha sido solo Charrú. Ha sido injusta en toda la Vía Yelda. Sí, sí, sin duda. Y sigue siendo. No, no, ni que hablar, ni que hablar. Lamentablemente las injusticias siguen. Ni que hablar. Los abusos, los atropellos, las matanzas siguen. Siguen, siguen. Se sigue desangrando la Vía Yelda. Exactamente. Bueno, y para cerrar mi participación, que hoy no va a ser muy larga. Ya he tenido programas que los abarqué bastante grandes. Bueno, apareció el libro. Sí. Quería extraer de mi libro un poema hecho a la primera solidaridad y resistencia que existió en este país y que contradice, en este país quiero decir, en esta tierra, del río Uruguay para acá, ¿verdad? Concretamente sobre el río San Salvador, en la esquina del río Uruguay y el río San Salvador. Bueno, de lo que se conoce por un poema que se llama Argentina, escrito por un español contemporáneo, se contradice a todo lo que, a todo el salvajismo del que nos acusan los europeos, se contradice en esto. Así que yo voy a pasar a leerlo. Está en mi libro, que es Uruguay, tierra originaria, y dice así. Se llama Solidaridad y Resistencia. La primera defensa de este suelo, al este del río Uruguay, las crónicas la dan por el 1560 e increíblemente se da porque los habitantes originarios de estas tierras son solidarios con un prófugo español que se refugia en sus pili. Tras esta acción, en este terruño, los indios y el caballo se conocen y se harán inseparables. Ya nada será lo mismo. Por los años 1560, en San Salvador, por un pequeño hecho comenzó algo que dio pavor. Lo llamaron la guerra de los charrúas sin justicia, pues empezó por falta de diplomacia y pericia. En filas del invasor se produce una deserción. El desdichado huye en los pirí y de protección. Una partida de prepotentes hombres armados llega en busca del desertor desafortunado. Zapicán sale con sus gravos a su encuentro. Una polémica sobre obediencia es el centro. Los europeos exigen del prófugo la entrega y un charrúa no traiciona a quien se le apega. Los españoles sin diplomacia se creen los dueños. Zapicán no entrega su libertad ni en los sueños. Como todo hecho, si la lengua se vuelve perra, es inevitable los hombres entran en guerra. La audacia del conquistador límite no tiene. La batalla ganada marca la revancha que se viene. El invasor con refuerzo se avalancha. El saldo es de muchos muertos en la cancha. Porfiados vienen otra vez y raptan a Abayuá. Quieren hacer un trueque, mas Zapicán a negar se va. No entiende que no se entrega un refugiado. Quien llega a los pirí se defenderá. Es sagrado. Conocen los charrúas un amigo inseparable. Al principio no entienden quién maneja el sable. Les parece que se trata de centauros míticos. La diferencia crea un momento crítico. Pronto, la boleadora empareja las acciones, tirando de su montura jinetes por montones. Las fuerzas se van diezmando en los dos bandos. Zapicán, Abayuá, Magalona, muertos van quedando. Los que vienen del mar, en su fuerte se amontonan, pero por el asedio, al final, lo abandonan. Ya no vuelven a cruzar el río por más de 20 años. Caballos quedan en pie, ya no será como antaño. Esta fue la primera defensa que se hizo de este suelo por el cacique de caciques, Zapicán. Me hiciste acordar una frase que andaba mucho cuando ya tenía unos 20 y poco. que me sonó en la cabeza al escuchar eso, que la historia es una historia y el hombre es el único animal que ríe. Que es una capacidad, ¿no? Eso nos creemos nosotros, ¿no? Sí, sí. En teoría, que tenemos la capacidad esa de la risa, de la alegría. Y a pesar de esa capacidad, este, está el destrozo, la muerte, el engaño, la traición, el abuso, la invasión y no sé cuántas cosas más puedo seguir diciendo, ¿no? Es una realidad que golpea desde que existe la vida humana, por lo menos, y nos lleva hasta estos días. Y capaz que nos metimos en un tema muy reflexivo, ya por este marzo que estamos, como vos bien decías, digo que más allá de la fecha del 11 de abril, esto no fue el único genocidio, ¿no? O sea, si puedes, hubo matanzas anteriores, hubo la planificación esa fría, ¿no? Estamos hablando de ir contra la vida misma. Y uno no, sinceramente a mí me cuesta creer que exista esa capacidad de destrozo, de muerte, ¿no? Sí, sí. Y hasta de... Yo siempre digo que el tema de los mediaproyectos, destructivos, ¿no? Que no son asesinos, son suicidas también, porque los que lo hacen también van contra su vida y con la vida de... Contra la de sus descendencias. Descendencias también. Entonces, digo, hay cosas que... Por vivir el momento, atentan contra sus descendencias. Sí, sí. Con respecto a esto que estamos hablando, queda demostrado en este poema, pero este poema es, en cierta forma, inspirado en mis propias palabras sobre un poema de 1500 y pico, que se llama La Argentina, ya lo digo, donde cuenta esa historia de Bayouá y su sobrino, y es un español el que cuenta. Españoles como gran estrategia económica manejable, dijeron, bueno, ellos tienen un desertor que nosotros queremos, le raptamos a un indio y se lo cambiamos, y los chicos dijeron, no, raptaste a Bayouá, devuélvemelo, pero este nosotros no te lo vamos a dar. Vamos a la guerra, pero no te lo vamos a dar. Y eso, ¿hay algo más solidario que eso? No existe, ¿viste? Y es tan tema con lo que está pasando hoy, con estos presos que quieren traernos de Guantánamo. La gente pregunta, ¿y nosotros qué vamos a ganar? ¿Nosotros no vamos a ganar nada? ¿Vamos a ser solidarios con gente que lo más probable es que se ha sido injustamente presa? Sí, por lo menos tuvieron más de 12 años los 5 presos, sin ser juzgados, sin pruebas, sin nada. Hoy escuché a Mujica que dijo algo, porque cuando le hemos dado palo, le hemos dado palo, y yo he sido el primero, no es el tema, el tema es, hoy dice una verdad, los norteamericanos, por información, daban 10.000 dólares por entregar a un miembro de CAEDA, y vos ibas, quemabas a tu vecino, y te daban 10.000 dólares. ¿Quién persona con un poquito de mala intención no iba a quemar a alguno que odiaba en el barrio? ¿Cuánta de esa gente es laburadora y se comió 13 años de cana? Y si fue culpable, se comió 13 años de cana. Sí, sí, si fue culpable, los pagones, hablábamos. ¿Por eso? No, pero acá hay algo importante, ¿no? Si vamos 13 años atrás, yo pienso que hay unos cuantos que uno no duda que sea una persona de bien, común, normal, que tenga un sentimiento antiimperialista, ¿no? Yo pienso que hay mucha gente que podría estar presa en el lugar de estos 5, porque ese sentimiento imperialista, yo qué sé, surgió hace muchos años, por hechos que se lo ganó Estados Unidos, ¿no?, esa imagen, y bueno, hay gente que repudió eso, y bueno, por repudiar eso, algunos cayeron en esa situación. Capaz que con hechos de violencia, en algún caso o no, no lo sabemos, porque como no fueron juzgados, no se presentaron pruebas, Estados Unidos está mal parado con este hecho, con la cárcel de Guantánamo, por eso se quiere deshacer de estos presos, porque está, es rapto, no son ni presos, es gente raptada, porque, digo, está, para tener a alguien preso, tiene que juzgarlo, presentar pruebas, y darle una condena. En este caso, se raptó gente, se la guardó ahí. Ni siquiera son presos de guerra. No, no, no. Sencillamente gente secuestrada. No, no se sabe, capaz que, yo que se estaba teniendo el teléfono, no le gustó la cara, y marchó para ahí, no sabemos. Hay una cosa que es clara, porque, viste, vos, como vos decís, vos vas siempre a lo bueno, y yo capaz que voy siempre a lo malo. Si esta gente, luchó, manejó arma, disparó contra una vida, y le quitó la vida a alguien, ¿estaban defendiendo su suelo contra invasores? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes eran los invasores? ¿Ellos eran los invasores o los invasores eran los norteamericanos? Entonces está claro eso. No sabemos dónde está la punta. Eso es lo más difícil, ¿no? Yo creo que deben ser buenas personas, pero si no lo son, yo no voy a justificar la muerte de nadie, ni guerras. Pero estaban defendiendo su suelo, y de lo que estamos hablando, de Zapicali y su gente, ¿verdad? Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces, digo, como estamos en un año preelectoral, digo, se aprovecha todo para dar palo, ¿no? Sí. Este, nosotros cuando criticamos a Mujica o al gobierno de turno, fue como originario en defensa de nuestra tierra. Exacto. ¿Está? Este, pero hay una cosa que Mujica manifestó, que yo la tomo muy en cuenta, ¿está? Que este arreglo significa darle la libertad a esta gente bien en Uruguay. Y en Uruguay no se los va a retener. Si esta gente se quiere ir del país al otro día que llegó, puede hacerlo, ¿está? Eso es fundamental. Si no vienen como presos a estar presos en Uruguay, ni una libertad custodiada, como se ha dicho, ¿está? Este, ¿cómo es el nombre de Pilar? Constanza. Constanza. Constanza de Morera habló de una libertad custodiada, que decía, eso tiene un costo, no sé qué, que se encarga en Estados Unidos. Digo, no, no, no es así. Este, el caso es que esta gente viene a Uruguay, este, es la forma de salir de esa cárcel de Guantálamo, y ellos pueden quedarse en Uruguay, digo, también lo dijo Mujica, hay una empresa que le ofreció trabajo y vivienda, a estos cinco, no se sabe por dónde viene la mano, miren que Mujica las larga y las deja ahí. Bueno, este, y algo fundamental es que ellos vienen acá y pasan a estar en libertad, y son dueños de salir del país, no tienen la imposibilidad de, por un tiempo estar en Uruguay, no, no, ellos pueden arreglar con su país de origen y irse, ¿está? O irse para otro país que los reciba. Es decir, tienen esa libertad, entonces es darle la libertad, ¿está? No sé qué más hay, porque esto está medio, qué más hay en la historia, ¿no? Este, hubo también, la prensa escrita salió, diciendo, publicó el prontuario de los cinco, que eran peligrosos, no sé cuánto, pero esa información era de Estados Unidos, cuando fueron capturados y llevados ahí. Hay otro informe de esas cinco personas, de las Naciones Unidas, que dista mucho del informe de Estados Unidos, ¿no? Nada que ver. Un informativo, antes de venir para acá, estaba en eso, y decían, uno de ellos, lo decían como una cosa grave, como una cosa grave, ¿no? Resulta que hoy por hoy, están tratando de sacar, los Estados Unidos, están tratando de sacar el gobierno sirio, entonces decían que era un terrorista, que había atentado contra el gobierno sirio, bueno, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No entiendo, ¿viste? y lo otro era que decían que él había nacido en el Líbano, y tenía ciudadanía siria, y lo ponían como, lo decían como algo dramático, yo quiero informarle a ese canal, que hace 30 años, Líbano y Siria eran un mismo país, o sea que los padres de él pueden ser, haber nacido en esa situación, ser sirios de nacimiento, y el hijo anotarlo como sirio, aunque haya nacido en el Líbano, eran el mismo país, a ver si les queda claro eso, ¿no? porque manejan información hasta con morbo, ¿viste? nada más, yo muchas veces me encontré, como lo que tú estás planteando ahora, de un país y de otro, que eran, en un momento eran el mismo país, con ignorancia, nos pasó nosotros, en algún momento éramos las provincias unidas, y en algún momento fuimos a Brasil, sí, fuimos de los dos lados, hasta que llegaron los ingleses y crearon la cunia, y ahí está, pasó con Yugoslavio también, la antigua Yugoslavio, ahora son cuatro países, son ahora la antigua Yugoslavio, cuatro o cinco, no sé yo cuántas son, porque cada vez aparece uno nuevo, que era parte de Yugoslavio, y bueno, yo qué sé, pero son temas, hubo acusaciones también, que es un poco distraer de la situación, que es un estilo de Mujica también, tirar esas cosas para distraer a este otro. La atención, sí, sí, no quise entrar en esa polémica, sencillamente comparar un tema de solidaridad actual, que había con esta situación de estos muchachos. El tema que, tanto estas cinco personas, y como el resto, porque no va a ser el único país que va a ser la posibilidad de libertad de toda esta gente, hay muchos, lo fundamental acá, que me parece que hay que destacar, es que Estados Unidos está apretado por un tema de derechos humanos, por esa cárcel de Guantálamo, que no puede existir, menos tener gente sin derecho a defenderse, a ser juzgada, y a comprobarle por qué están presos, por eso te digo que no son presos, están gente raptada que no tuvo un juicio. Primero, Estados Unidos está correlado, tiene que desarmar eso, porque ya está mal visto, y puede tener serios inconvenientes a nivel internacional. Y otra, bueno, darle la posibilidad a esta gente que pueda rearmar su vida de alguna manera, ¿no? Te imaginas que si pasan más de 12 años, que todos tienen más de 12 años siendo raptados, digo, ¿qué será de su familia? Si tenían hijos, le desarmaron la vida, ¿no? Sí, más allá de lo que perdí, de las familias que deben haber perdido en la guerra, ¿no? Sí, 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 pero yo te digo que está, uno a veces para poder analizar mejor la cosa es ponerse en el lugar, ¿no? Digo, tú tenés tu familia, este, tu trabajo, tu, tu contorno de amistades, de gente que crees, te sacan, te encierran en un lado 12 años, volvés a ver qué quedó de tu vida. Sí, recién las palabras del ministro, era de que ellos, el Uruguay iba a servirles para que ellos volvieran a la normalidad, y yo hice un paralelo, ¿no? Mañana entramos nosotros en guerra con cualquier país, y vamos a morirle con Argentina, por decir algo, Brasil, por decir algo. No le vayas a pedir ayuda a Estados Unidos. No, no, y terminamos en una cárcel de Brasil, y nos sueltan, y para volver a nuestra normalidad, nos dejan ir a China. ¿Qué vida normal vamos a tener nosotros? Árabes, Uruguay, ¿qué vida normal van a tener? Lo único que van a recuperar es la libertad, pero la vida normal ya se la arruinaron la vida normal. Es cualquiera lo que dijo el ministro. Rehacerse de sus afectos, date cuenta que si vos después de tanto tiempo recuperás libertad, querés saber de tu familia, de esos hijos, yo qué sé, dónde están, primero saber dónde estás parado, y después buscar a tu familia, con angustia. es bastante complicado, y bueno, y a veces hablar de más, en estos casos, cuando son tan delicados, yo digo que es una falta de respeto grave. hagámoslo, aunque no nos den nada por esto. Yo no entiendo, porque recién había un precandidato, no importa el nombre, tirando la misma basura de siempre, no, yo quiero informarme, porque ya ver, y estos vienen para acá, ¿qué nos van a dar a cambio? ¿qué nos van a dar a cambio? Tenemos que ser solidarios con la gente. El tema fue la frase de Mujica, le voy a pasar la boleta, ¿está? Le voy a pasar la boleta, no significa que le iba a cobrar, ¿está? Le voy a pasar la boleta, porque Estados Unidos, fue un violador de toda la historia, de los derechos humanos. Según. Invadiendo pueblos, por petróleo, por intereses económicos siempre. Sí. Entonces, pasarle la boleta, es darle la posibilidad a esta gente, que recupere la libertad, y bueno, eso es pasarle la boleta. Está como violador de los derechos humanos, que es Estados Unidos. Yo lo interpreté así, y creo que fue eso, no fue cobrarle algo, Exacto. Bueno, pero ya se agarra para cualquier lado, lo que es en esta instancia electoral, ¿no? Sí, sí, sí. Aprovechar cualquier humo, para pasar un incendio. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente pausa, y estamos regresando un ratito. Soy el gobernador del resguardo indígena, ministro de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia, y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez, de Uramba TV, porque no todo está dicho, y están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Marquemos un Norte.